Pump It Up, el querido juego de baile que llevó a muchos a sudar en arcades hace más de dos décadas, regresa a PC después de 21 años de ausencia. Ahora, en un giro sorprendente que nadie vio venir, volverá como exclusivo de Steam, permitiendo a los jugadores dar sus pasos de baile desde la comodidad de su hogar. Porque claro, ¿quién necesita el sudor del público cuando puedes bailar solo frente a tu computadora? El juego, que permitirá a los entusiastas probar su habilidad con el teclado, promete mantener la esencia que tanto gustó en los años 2000, cuando el bailarín promedio carecía de cualquier tipo de coordinación. La nostalgia en la jugabilidad se mezcla con la modernidad de las plataformas digitales, lo que seguramente atraerá tanto a los veteranos como a los novatos. Sin duda, las sesiones de baile no serán las mismas sin ese crunch de los zapatos en el suelo de una sala llenando la atmósfera, pero se compensa con el encantador baile virtual, que se apodera de esas mundanas tardes en casa. Para aquellos que se consideran bailarines natos o simplemente desean una buena excusa para moverse, este relanzamiento podría ser su salvación. Y lo mejor de todo es que incluso los que nunca pisaron un arcade ahora tendrán la oportunidad de convertir su sala en la pista de baile más exclusiva. Fun fact, las máquinas de Pump It Up son conocidas por tener algunas de las canciones más pegajosas de la cultura pop, así que prepárate para revivir esos éxitos mientras intentas no caerte de la silla.